Decepción es la palabra que sentimos en el Partido Popular, sentimos ayer, cuando comprobamos que después de muchas dudas, de muchas idas y venidas, finalmente, y como nosotros preveíamos, el Partido Socialista se arrodilla a los intereses de sus socios y se pone del lado de los radicales, en lugar del lado del sector turístico de los municipios. Es una pena comprobar como el Partido Socialista es un partido que ha perdido el sentido de comunidad, que ha tenido siempre. No me gustaría, y además, y creo que eso podría ser así, ya saben que los municipios del Partido Popular no van a aplicar este impuesto, por lo menos en el tramo municipal, porque luego les explicarán mis compañeros, vamos a intentar que no repercuta en el sector turístico, pero sí sé, sí sé que se va a aplicar en la ciudad de Valencia, por lo menos este último año, sí sé, sí sabemos que se va a aplicar en el municipio de Morella. Qué pena que se haga un impuesto para el municipio de Morella y para el municipio de Valencia, qué pena que la ciudad de Valencia vaya a perder oportunidades respecto de otras ciudades turísticas con la aplicación de este impuesto. Así lo hemos expresado, un tic ideológico profundo en contra del turismo, que solo viven para generar turismofobia, cuando en esta comunidad deberíamos practicar, aunque solo fuera por la redistribución de la riqueza, la creación de empleo, la movilización de recursos, el reparto que hacemos en todas las economías, que lo que deberíamos estar practicando es la turismofilia. Imperdonable la postura humillante, claudicando en este momento del Partido Socialista y de Chibón Puig, al que desde luego conoce muy bien el parecer de Benidorm, conoce muy bien el parecer de la provincia de Alicante y conoce perfectamente el parecer del Partido Popular, porque muchos ayuntamientos, con el Partido Socialista, hemos alcanzado el voto unánime diciendo en su momento no a la tasa, porque era lo que ellos trasladaban, cuando en realidad deberíamos haber dicho no a un impuesto que hoy inicia su aprobación. Gracias. Gracias.